Reyes de Europa y todavía sin llegar a la final, claro que sí, vamos a por ello. Y lógicamente antes de continuar con las noticias, dejadme que os haga una pequeña mención, una gran mención de hecho a la aplicación de OneFootball que cada día mejora más y más sus prestaciones y que ya tiene partidos de fútbol gratis, en vivo, en calidad HD, si queréis descargaros la aplicación y verlos allí. Y aparte de todas las noticias del mundo del fútbol, todavía ya podéis disfrutar de los mejores vídeos, los mejores partidos, sobre todo en especial si os gusta la liga brasileña, la liga mexicana, allí los podéis seguir. Así que ya sabéis, descargaos la aplicación ya mismo de OneFootball, el enlace en la descripción. Bueno, no tengo que deciros antes de nada que hoy desde luego es un momento ideal precisamente para que os hagáis con la camiseta de nuestro equipo que más que nunca hoy se lo merece que tengamos este recuerdo porque la verdad es que lo que hicieron ayer fue fantástico. No hace falta recordaros que ya tengo por ahí la página de jmadrid.com, lista y preparada para que hagáis vuestras compras, ya sabéis con un 15% de descuento y lógicamente hoy más que nunca las portadas de los diarios europeos se dedican a nuestro equipo, al Real Madrid, Reyes de Europa, da igual donde vayáis, a Francia, Inglaterra, Alemania, hoy prácticamente todos los grandes diarios de cabecera, como veis, están abriendo con portadas de nuestra gesta, de nuestra épica en la noche de ayer. Es que al fin y al cabo, una vez más, al igual que frente al PSG, el equipo lo dio todo, se lo dejó todo y lógicamente el Real Madrid vuelve a ser protagonista en Europa precisamente por otra gesta, por otra hazaña que parecía imposible a pesar de la ventaja que traíamos del partido de ida. Pero como todo se puso al final de espaldas tan pronto, claro, evidentemente todo el mundo pensaba que estábamos ya por fin ante la caída definitiva del equipo blanco y sin embargo, que poquito nos conocen, ¿verdad? Tuvieron que ver hasta el último minuto cómo el Real Madrid volvía a protagonizar lo que ya es costumbre y que parece siempre imposible y es otra noche épica en el Santiago Bernabéu. Así que, Reyes de Europa y como digo, todavía no estamos en la final.